La gobernadora Lucía Corpacci expresó esta mañana desde Casa de Gobierno que con los gremios se mantiene el diálogo y con algunos ya cerraron acuerdos. Además, aseguró que los salarios se mantendrán dentro de los parámetros de aumento a nivel nacional. Venimos conversando con los distintos gremios, con algunos ya hemos cerrado, con otros estamos en tratativas todavía, y se van a mantener dentro de los parámetros que son los incrementos salariales en todo el país, y la provincia va a acompañar en la medida de lo posible los reclamos de los gremios. ¿Esto el 25% más o menos es estipulado por Nación también? En esos términos nos manejamos. Y por supuesto hay algunos gremios que piden algún otro tipo de reivindicaciones, por ejemplo, Obras Públicas nos había pedido un adicional de hace mucho tiempo que se lo hiciéramos efectivo y no se lo habíamos cumplido, ahora se lo hicimos. Entonces, con cada gremio se trabaja particularmente y venimos bien. ¿La recategorización también va a ser parte de eso? Sí, sí, sí. ¿Y hay mucha gente que nos trae con eso? Sí, sí, sí. Estamos trabajando en eso, sí. Yo creo que el primero de mayo no tiene que ser el momento del anuncio de incrementos salariales. Para eso nos sentamos a negociar y a acordar y a consensuar con todos los sectores de la administración pública. Para mí la idea es que el acuerdo salarial esté cerrado antes del primero de mayo. El primero de mayo lo que se debe hacer, porque siempre se ha desvirtuado, el primero de mayo es el informe de gestión y la planificación de la actividad del gobierno, no la planificación del incremento salarial. Por otra parte, en el orden educativo, Corpachi se refirió a la reforma y aseguró que merece un cambio, a pesar de las resistencias, ya que existe un serio problema con las licencias de muchos docentes, las que merecen un estricto control por el marcado ausentismo en las aulas. La reforma educativa en algún momento hay que hacerla. Cuando uno reforma algún sistema que tiene vicios de mucho tiempo, siempre genera resistencia, los cambios generan resistencia de por sí. Ahora, cuando se genera esta resistencia hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Yo lo que sí creo que en cuestión de educación hay una problemática que tenemos que solucionar urgente y es el tema de las licencias de las licencias. Mire, el Estado provincial, y no estoy diciendo una barbaridad, paga 25 millones de pesos mensuales en licencias. Son licencias de licencias de licencias. Y en eso tenemos que terminar por una cuestión, yo vuelvo a decir, de estricta justicia. Porque el que cumple tiene que tener la retribución acorde y no debe ser lo mismo el que cumple que el que no cumple. Ha pasado que muchos sacan licencias y están trabajando en un colegio privado, ¿no? Mire, ha pasado al poco tiempo de nosotros asumir, teníamos docentes con largo tratamiento, muchos de los cuales ya ni siquiera vivían en la provincia. Pero a fuerza de ser sincera tengo que decirle que esa situación se ha regularizado, por lo menos licencia a largo tratamiento no tenemos. Ahora, hay que hacer un control más estricto de la presencia de los docentes en el aula que yo, mire, porque no quiero que se tergiverse lo que estoy diciendo. Yo soy una... ¿No se trata como una persecución tampoco? No, no, no. Y soy una defensora de los docentes que trabajan en el aula porque los veo. Porque cuando voy al interior siempre digo lo mismo. He visto docentes arremangándose el pantalón, sean hombres o sean mujeres, para poder cruzar un río para llegar al aula. Y los valoro y he visto docentes de la capital también trabajando con muchísimas ganas, con mucho compromiso. Pero es cierto que tenemos un ausentismo muy marcado en el área de educación.